Bueno, llegamos así entonces al módulo 5, específicamente el módulo relacionado con las buenas prácticas en salud, donde vamos a profundizar y vamos a detenernos en cuestiones puntuales relacionadas con este programa, ¿verdad? Que es una iniciativa que proviene de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la Subsecretaría de Salud Pública para la construcción de políticas saludables que aseguren que todos los sectores consideren los efectos que tanto sus políticas como sus acciones tienen sobre la salud de las personas, familias y comunidades. La implementación de un programa de buenas prácticas permitirá validar y difundir estrategias innovadoras en temas prioritarios de salud, potenciando la consolidación del modelo de atención integral en salud. Las buenas prácticas, entendidas como aquellas experiencias o intervenciones que cuentan con un resultado valioso para los, las usuarias o usuarios, u organización desde la perspectiva sanitaria y que se sostienen al tiempo, presentan una serie de beneficios. En primer lugar, permiten describir las prácticas siguiendo un orden, lo que facilita su comparación con otras prácticas. En segundo lugar, una lectura organizada de sus aportes y logros y la difusión de lo que ellas enseñan como acciones socialmente responsables. También generan un conocimiento nuevo y permiten influenciar a otras organizaciones. Además, su documentación permite que la práctica trascienda y que otras prácticas se enriquezcan. Una buena práctica de promoción de la salud se entiende como el conjunto de actividades y procesos de gestión de los equipos regionales, provinciales y comunales que se desarrollan en el territorio y están orientados a obtener resultados en torno a los objetivos, conceptos, valores y evidencias que orientan el programa. Se consideran los siguientes ámbitos. La gestión local en determinantes sociales de salud, la intersectorialidad y salud en todas las políticas, la comunicación social para la salud y las estrategias de acción comunitaria con un enfoque psicosocial. Vamos a revisar ahora en detalle qué significan cada uno de estos ámbitos en los que se puede ubicar un proyecto de buena práctica. Cuando hablamos de la gestión local en determinantes sociales de la salud, nos referimos a la elaboración de políticas públicas saludables que consideran los efectos del desarrollo en la salud de las personas y colectivos sociales, aplicando el enfoque de los determinantes sociales de la salud y salud en todas las políticas. Revisemos algunos ejemplos de buenas prácticas que se marcan en este ámbito de gestión local en determinantes sociales de la salud. Por ejemplo, cuando una organización decide iniciar acciones destinadas a influir en los procesos de toma de decisiones sobre el plan regulador comunal, el plan de desarrollo comunal, el plan de inquietud municipal, cambios en las ordenanzas municipales, por ejemplo, en el marco del programa Elige Vivir Sano, hablamos de una práctica, buena práctica en este contexto de gestión local en determinantes sociales de la salud. Revisemos otros ejemplos. Acciones para instalar el enfoque de salud en todas las políticas a nivel local, la vigilancia de la implementación de la ley 20.606, huertos comunitarios, reciclaje y compostaje, el aumento del número de calidad y calidad de las ferias libres, por ejemplo. Proyectos de ciclo vías, calles de uso exclusivo para actividad física, estacionamientos de bicicletas para funcionarios y usuarios, juegos de recreación, muros de escalada o skate park son iniciativas de buenas prácticas relacionadas con la gestión local. Revisemos otras. Medidas internas, medidas internas de salud municipal, de centros de salud que aumenten el consumo de alimentos saludables y faciliten la práctica de actividad física para los funcionarios. Todos estos iniciativas son buenas prácticas en este ámbito. Habilitar SET para ejercitar la motricidad e implementos que favorezcan la condición física de los participantes son buenas prácticas en gestión local. Revisemos ahora el siguiente ámbito que se llama intersectorialidad y salud en todas las políticas. La intersectorialidad se define como la intervención coordinada de instituciones representativas de más de un sector social en acciones destinadas total o parcialmente a tratar los problemas vinculados a la salud, el bienestar y la calidad de vida. Revisemos algunos ejemplos. Cuando se genera la alianza hacia acuerdos de trabajos intersectoriales, son buenas prácticas que se ubican en este ámbito. Realizar diagnósticos participativos integrales, planificación de acciones y políticas integrales de prevención o de integración que amplíen el foco estratégico y de articulación del intersector. Cuando se realizan coordinaciones entre el SESFAM, la Atención Primaria de Salud, líderes locales, gestores sociales, por ejemplo. Cuando se implementan iniciativas en intercomunicación con Senda, con Sename, con Minsal, hablamos de proyectos de buenas prácticas de intersectorialidad. Generar alianzas, todo lo que sean alianzas entre el barrio, la comunidad, la familia, son buenas prácticas de intersectorialidad. Aquí tenemos otros ejemplos. Revisemos ahora el ámbito comunicación social para la salud. La comunicación social para la salud se define como el proceso de promover la salud mediante la diseminación de mensajes a través de los medios de comunicación de masas y determinados canales interpersonales. Revisemos algunos ejemplos. La comunicación para grupos de autoayuda en programas escolares y laborales, por ejemplo. A través de la distribución de folletos, líneas telefónicas disponibles, campañas de comunicación de masas. A través de medios de comunicación como, por ejemplo, la televisión, los periódicos, las radios y revistas. O actos comunitarios también, como concursos, carreras, ferias, entre otros. Son buenas prácticas relacionadas al ámbito de la comunicación social para la salud. El uso de redes sociales, espacios educativos comunitarios que ponen énfasis en la difusión de derechos o uso adecuado de la red de salud y formas de vida saludable. El desarrollo de experiencias en radios comunitarios comunitarios, las caminatas, corridas y ferias comunales son iniciativas de buenas prácticas en este ámbito. Revisemos la siguiente. Se trata de las estrategias de acción comunitaria con un enfoque psicosocial. Cuando hablamos de este ámbito, se asocia a las ventanas de oportunidad de cambio y transformación que por lo general se abren después de una perturbación, entre los que destacan los mecanismos protectores como, por ejemplo, la satisfacción de necesidades básicas. Las redes sociales y de apoyo a la comunidad. Revisemos algunos ejemplos de buenas prácticas vinculadas a este ámbito. Diseñar o ejecutar estrategias que apunten al desarrollo de entornos saludables que fomenten la participación social en salud para el fortalecimiento de mecanismos protectores psicosociales y mecanismos protectores ambientales con pertinencia cultural y territorial a lo largo del ciclo vital. Generar redes de trabajo para fortalecer la asociatividad, generar alianzas y plataformas con asociaciones y grupos de distinto tipo. Impulsar redes de consejos consultivos, encuentros de jóvenes, adolescentes, plazas ciudadanas para fomentar y difundir el desarrollo infantil. Fortalecer la red social local con líderes, grupos y organizaciones comunitarias activas. Por ejemplo, desarrollar escuelas comunitarias de salud pública. Promover la cultura de cuidado del medio ambiente y de entornos promotores de bienestar y vida saludable, por ejemplo. Son iniciativas que están vinculadas a este ámbito. Por ejemplo, también crear redes voluntarias municipales comunitarias para impactar en las condiciones de salud en distintos segmentos de la población. Bueno, entremos en lo que significa realmente una buena práctica. Una buena práctica tiene algunas características. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la define como aquella experiencia bien definida que responde a una necesidad identificada, que seguiría por principios, objetivos y procedimientos adecuados. Se mantiene en el tiempo, es innovadora, fomenta la replicación y considera elementos de evaluación de resultados. Cuestiones que hemos venido realizando en los módulos 1, 2 y 3. Una práctica cumple con ciertas características, como por ejemplo, presenta un resultado valioso para el usuario. Número 2, es sencilla y simple. 3, emerge como respuesta a una situación que es necesario modificar o mejorar. Es pertinente y adecuada al contexto local donde se implementa. Es sostenible en el tiempo, es decir, puede mantenerse y producir efectos duraderos. También fomenta la replicación de la experiencia en una situación distinta, pero con condiciones similares. Es innovadora. Considera elementos de evaluación de resultados. Se difunde y también se valora el trabajo, ¿verdad? Los saberes y las acciones que se realizan durante su ejecución. El sistema de salud reconoce tres tipos de experiencias de buenas prácticas. En primer lugar, que sea una experiencia exitosa. En segundo lugar, puede que esta experiencia sea prometedora, ¿verdad? Esta experiencia cuenta con elementos que permitirían, en el futuro, institucionalizarla. Y finalmente, cuando la iniciativa ya es una buena práctica, implica que la experiencia es parte de un resultado valioso desde la perspectiva sanitaria, en atención primaria, y que se sostiene en el tiempo, ¿sí? Son tres niveles. Una experiencia exitosa, que no se ha convertido en buena práctica. Una práctica prometedora, que aún no está institucionalizada. Y una buena práctica, que ya cumple con estos criterios, ¿verdad? Una buena práctica es una experiencia de intervención que se ha implementado con resultados positivos, siendo eficaz y útil en un contexto concreto. Contribuye al afrontamiento, la regulación, la mejora o solución de problemas o dificultades que se presenten en el trabajo diario de las personas en los ámbitos clínicos, de la gestión, de la satisfacción usuaria u otros. Y es una experiencia que puede servir de modelo para otras organizaciones. Otra definición de la buena práctica es un conjunto de principios, medidas, actuaciones y experiencias que, habiendo reportado ventajas de distinto tipo, económicas, sociales, de satisfacción, etcétera, se puede plantear como posible referente a seguir para asegurar la mejora a otras organizaciones. Entremos en materia específica de una práctica. ¿Qué debemos considerar al momento de iniciar una buena práctica? ¿Cómo asegurarnos de que esto que estamos haciendo cumple con los criterios de ser una buena práctica? Debo clasificarla. ¿Cuáles son estos tipos y categorías y líneas temáticas de la buena práctica? Tengo que tener claridad también cuáles son los actores y actoras de la salud del entorno productivo y de la comunidad que van a estar vinculados con esta iniciativa. ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cuáles van a ser esos logros identificados? ¿Y esos beneficiarios inmediatos y inmediatos? ¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación? ¿La evaluación del impacto? ¿La medición? ¿Cuáles son las principales evidencias? ¿Cómo justifico, como líder del proyecto, como organización, como CESFAM, que esto tiene cierto impacto? ¿Cuál va a ser la vinculación entre la labor clínica, la gestión, el relacionamiento institucional, la investigación y la evaluación? Y asegurar una adecuada sistematización, como vimos en el módulo 3. Al momento de formular un proyecto de buena práctica, es importante redactar cómo surge la idea. Para ello, me puedo hacer algunas preguntas como equipo. Es decir, ¿cuál es el problema que genera esta buena práctica? Es importante reflexionar y describirlo, generar una narrativa, ponerlo en papel, hacer este ejercicio de redactar cómo surge la idea. ¿Qué requerimiento era necesario atender? ¿Cómo llegamos a esta idea como CESFAM? ¿Cómo se discutió la situación? ¿Cómo se generó la idea? ¿Cómo estudiaron la viabilidad de implementarla también? ¿Cuál es el resultado valioso? Tenemos que reflexionar y describir cuál va a ser ese resultado. Algunas preguntas guía son, ¿cuál es el resultado valioso desde la perspectiva del usuario? Como característica de una buena práctica, ¿qué es la diferencia de otra experiencia? Por ejemplo, esta buena práctica produce alto grado de compensación en pacientes con patología crónica. ¿Eso es efectivo? ¿Cuál es el resultado valioso que va a ofrecer esta buena práctica? La justificación. Para responder a esta pregunta se debe considerar. ¿Por qué se considera que esta es una buena práctica en atención primaria de salud? Debemos justificarlo. Tener los argumentos para responder a esta pregunta. ¿Qué principios de la atención primaria de salud incorpora esta práctica? La fundamentación. ¿En qué contexto surge esta práctica y cómo llegamos a esta idea? Es importante describirlo. Y también tenemos que describir la iniciativa. Para hacer una buena descripción de la iniciativa es importante responder las siguientes preguntas. ¿En qué consiste la iniciativa? ¿A quién está dirigida? ¿Qué objetivo se quiere cumplir? ¿Desde cuándo la implementan? ¿Cómo la implementan? ¿Cómo se organizan para implementarla? ¿Cuánto vale? ¿Y cuál es la fuente de recursos? Todos estos elementos son los criterios que utilizan los paneles de expertos, jurados y equipos evaluadores de un proyecto de buena práctica. Por lo tanto, es muy importante que, como equipo del CESFAM de Nuevo Horizonte, tengan estas preguntas realizadas, estas reflexiones, estas redacciones. Debo indicar también el ámbito de la buena práctica. ¿Cuál es el ámbito? ¿Cuál es la línea temática de esta buena práctica? Otros elementos muy importantes a la hora de formular un proyecto de buena práctica son los objetivos planteados. En estos formularios, en estas metodologías, se deben considerar un máximo de caracteres por sección. En muchos casos ocurre que los equipos exceden el número de caracteres. Por lo tanto, los proyectos no siguen avanzando por cuestiones de este tipo. La descripción y la metodología también admite un máximo de 1200 caracteres. El tiempo de desarrollo de la actividad, que se debe describir, también admite un máximo de 200 caracteres. Los principales resultados están planteados en, como máximo, 1000 caracteres. Cuando hablamos de resultados, nos preguntamos acerca de los principales logros alcanzados en relación a los objetivos planteados. ¿Qué evidencias avalan mis resultados? Es importante señalarlo, tener evidencias, tener hechos concretos, comprobables. Otros elementos que deben estar muy bien presentados en un proyecto de buena práctica, tienen que ver con estos condicionantes para el logro de los resultados. Definir quiénes son los actores y sus roles, quiénes son, cuál es su rol, con un máximo de 500 caracteres, cuáles son los recursos movilizados, cuáles y cuántos son los recursos movilizados en la implementación de la práctica. Cuáles son los recursos, cuáles son los recursos, cuáles son los recursos, cuáles son los aspectos a forzalizar en un máximo de 500 caracteres. El equipo debe ser capaz de describir cuáles son esos logros alcanzados que se pueden potenciar en el futuro y cuáles son los aspectos a mejorar. En 500 caracteres el equipo debe ser capaz de definir cuáles son las dificultades o debilidades que serían importantes de mejorar. Las recomendaciones a tener en cuenta para replicar la iniciativa. También es importante identificar al menos tres aspectos claves que son necesarios para considerar para la réplica de esta práctica en otro lugar. Todos estos elementos deben estar muy bien reflexionados, pasar por un proceso de diálogo, de reflexión, de discernimiento, ¿verdad?, para llegar a establecer con precisión todos estos elementos al momento de presentar un proyecto. Aquí tenemos algunas vistas, ¿no es cierto?, que se encuentra el equipo que va a postular a un proyecto de buena práctica, debe estar muy bien identificado el equipo responsable, debe tener evidencias, fotografías, la persona de contacto, en fin. En definitiva, el mensaje que se entrega en este módulo es la coherencia, es buscar la coherencia interna. ¿Cómo se busca la coherencia interna? Aquí hay algunas recomendaciones. La situación problema debe estar muy bien levantada, debe haber un diagnóstico, y cómo metodológicamente se llegó a ese diagnóstico. Es importante definir, diagnosticar el problema. En segundo lugar, la teoría explicativa o el marco teórico desde el cual se entiende la situación problema. ¿Bien? Por lo tanto, es importante dar cuenta de cuál es el marco teórico, cuáles son esos sustentos teóricos y conceptuales que van a permitir dar forma a un proyecto. En tercer lugar, los grupos objetivos y su caracterización, debo tener definido, ¿no?, al principio del proyecto, cuáles son esos grupos objetivos, los usuarios, las redes de colaboración, cuáles van a ser los interlocutores, cuáles van a ser los aliados, cuáles son esos apoyos externos con los que voy a contar. Los objetivos de la intervención, deben estar muy bien formulados, claramente, prudentes, acuérdense a la metodología, deben ser alcanzables. Finalmente, las metodologías de intervención o evaluación, deben ser muy pertinentes con el grupo. Si quieren tener éxito como CESFAM Nuevo Horizonte en la implementación de una buena práctica, concéntrense en lo siguiente. En primer lugar, las condiciones de trabajo de los equipos. Los equipos deben contar con los conocimientos, las habilidades y las actitudes, los recursos, la visibilidad, las atribuciones y las responsabilidades, ¿verdad? En segundo lugar, los sistemas de diagnóstico, cómo vamos a medir, cuáles son los instrumentos, cuáles son esos métodos de recolección de datos, de levantamiento de información, de medición. Número tres, la sistematización, el seguimiento y la evaluación. ¿Dónde están las evidencias? ¿Qué conclusiones vamos a sacar? ¿Cómo vamos a medir? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué periodicidad? ¿Cuáles van a ser esos indicadores? La gestión e implementación. Debo tener un plan, un cronograma, unas actividades, unos mecanismos de seguimiento, unos recursos, un soporte cultural, un soporte tecnológico. Y los resultados e impacto. Es importante reflexionar en la etapa final también. ¿Cómo ha evolucionado el grupo objetivo? ¿Cómo esos primeros diagnósticos que se hicieron como línea de base han ido evolucionando? ¿Qué cambios se evidencian? Otra recomendación fundamental es que antes de comenzar un proyecto de buena práctica es importante la investigación. Existe un buscador de buenas prácticas y aquí se presenta el link para ingresar directamente a este enlace que es un buscador de buenas prácticas en distintos ámbitos. Hay mucha información disponibles. Hay mucha información disponible. Lo importante también es cómo se integra con las necesidades específicas, particulares y muy relacionadas con el contexto del CESFAM Nuevo Horizonte. Que va a ser muy diferente a otros contextos de otros CESFAM. Es muy importante vincular, integrar esta realidad específica de la comunidad con los distintos abanicos de posibilidades y distintas líneas temáticas de buenas prácticas. La participación es clave, fundamental, hacer diagnósticos participativos, incorporar a las personas en las distintas etapas del proceso. Aquí revisamos en términos generales los anexos o formularios de postulación al programa de apoyo a buenas prácticas en atención primaria de salud. Un poco lo hemos estado revisando, cuáles son esos caracteres máximos que se admiten en estos formularios. Muy importante tenerlos definidos. Aquí se aplica todos estos contenidos que hemos estado revisando en el módulo gestión del cambio, sistematización, gestión del proyecto, para hacer una presentación, una postulación óptima, la replicabilidad, los recursos movilizados, cuál es el equipo responsable y la propuesta del plan de mejora, cuáles van a ser esos medios de verificación, los indicadores, en fin. Estos son otros anexos asociados a esta postulación a un programa de apoyo de buenas prácticas y eso ha sido el módulo 5, buenas prácticas en salud.